¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Te he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo en mí te cansa si te alejas? Te he preguntado a la distancia a ver si el eco llega hasta Dios Desesperado presintiendo tu partida Me imagino que te has ido para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú piensas en mis besos y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Desesperado presintiendo tu partida Me imagino que te has ido para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú piensas en mis besos y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Todo un desastre de locura O que te has ido para ver la reacción Y tú piensas en mis besos y yo añore tu amor Que sufriremos cuando estemos separados Como si el mundo se estrellara Que sufriremos cuando estemos separados Gracias.